Ok, estamos listos, vamos a grabar. Flaco, Flaco, no, 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 ponte... No, 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 no nos apuntes a nosotros, ponte para allá, para allá. Disculpe, Héctor, una cosita. Flaca, el ah, cuando hagas el ah, trata de hacerlo para arriba para cogerte con algún post. Pero que se sienta natural. Sí, el ah, le pongo arriba. Como que si realmente... Sí, 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 vamos. Vamos, ahora sí. Cinco, cuatro, tres, dos. Escena lavadora, acción. No, apunta para allá, después no vas a tirar esa cosa. Cambio. ¡Que entre la colorada! ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos a un programa más de ¿De qué va? ¡Hola, hola, hola! Esta chaqueta que ustedes ven aquí, si vieron las fotos de Gillian y Alexito, esta fue... Yo se la presté allí. El disfraz de Tecnocumbiara que le pusieron a Gillian para ir a los premios ICA o no. Y lo que tienes tú es lo que está debajo, ¿no? Sí, lo que tengo yo es lo que está debajo de mi super traje. Tu traje de kuno, bueno. Con el que te trajiste un premio, papi, eso. ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos, chuchas de sumario! ¡Producción, pasen el premio, producción! ¡Gracias, producción! Mira, ahora sí aplaudan bien, chucha. ¡Eh! Puta madre, ¿cuántos premios? ¡Ah, bravo! Ya. ¿No quieres el premio también de tía que te regalaste una vez? No, no. O el de punto rojo que te dieron. El diploma al mérito que te dieron en la escuela, ¿no lo quieres? Bueno, nada, bienvenidos a un programa de ¿Qué va? ¡Bienvenido! Es un programa especial. Lo conversamos antes y nos da un poco de miedo. Sí, pero ya, o sea, mira, desde que hicimos ese de ¿Qué va íntimo? Y me lo metió cuando lo sacó, pues solo sacó el palito. Yo creo que tenemos licencia para todo. Y esta vez quisimos hacer este capítulo por no haber preparado otro capítulo. Decidimos hacer esto. Talicito anda con estas ideas, no sé por qué. Lo peor es que se me ocurrió con mi pareja. Ella te dijo, hablan de la pornografía. Sí, ella me dijo mientras se fumaba un habán. ¿Qué te parece? Pero sí, ahí nacieron las ideas y bueno, aquí estamos. Claro, y obviamente como la gente sabe, hay una brecha generacional grande entre Alex y yo. Por lo tanto, la forma de ver p*** de Alex. La sienta. O sea, te estamos sacando la p*** para ocultarlo aquí por YouTube y tú, p***. La forma de ver esto. No por. No por, no por. Contenido para adultos. Contenido para adultos. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un montón. Oye, antes de que entrara en materia y decirle a la gente que no se olviden que vamos a tener un show en Estados Unidos. Ya no falta nada. Ya no falta nada. El 13 en Connecticut en La Canchita. Así es. Ya para esta fecha tiene que estar cerquita ese soldado. Con Bumburri. Con Enrique Bumburri. No, idiota, no. En Dumburri. En Dumburri. Vamos a estar el 14. En Sabor Latino. En Sabor Latino. Queens. New York. En New York. Y en Mamacita en New Jersey. En Mamacitas. En Mamacitas. Eso está bien. En Mamacitas en New Jersey. El día siguiente que es el 15, ¿no? El 15. Oh, ese es un día muy especial para mí. Yo estoy cumpliendo más meses con mi prometida. Pero ya cumplieron un año. Hace dos años cumplieron un año. Pero desde que se cumplió el año ya no se cumplen meses. Eso eres tú. Hombre poco romántico. Yo hasta los 84 años voy a celebrar. Bueno, ahora sí. Vas a entrar en materia directamente. Jessica me pide que me suma. Es imposible. Parezco un Buda. Parece una chilindrina. Déjame subirme en cielo. Una chilindrina rockera. No te abroches eso. Es una puta que se va a reventar. No se pudo, gente. Bonito y gordito. Ya, ok. Que no me chorree. Ahora sí, vamos. Entrando en materia. Sí, entrando en materia. Papi, una pregunta. ¿Qué opinas de la Nopor? De la Nopor no, del Nopor. Del Nopor. Estaba leyendo el otro día sobre el caso de Mia Khalifa. Tú ubicas a Mia Khalifa. Creo que es muy obvio. Claro, la ex de Jacob el Cortés. ¿De quién? A Don Reguetonero. Y la estrella de la Nopor. Entonces, bueno, esta man hizo mucho contenido Nopor. Luego ella se retira del Nopor y le pide a las plataformas que ya no pongan más sus videos. Y a las plataformas les valió paloma y siguen lucrándose con ella, lo cual no está bien. No estoy claro y corríjame si me equivoco. No sé si a ella le llega poco o no le llega nada, lo cual está terriblemente mal porque es un tema de derechos. El Nopor tiene estas cosas que cuando ya tú te adentras en eso te das cuenta que hay cosas terribles. O la Nopor infantil, que es una cosa pero detestable, horrible. Eso ya deja de ser cine de entretenimiento para adultos. Eso ya se sale por completo. Sí, se sale de eso mejor ni hablemos. Hablemos del normalito, por decirlo así. Creo que está bien mientras no se vuelva un vicio en tu cabeza. Que no me gusta que veas esas cosas mientras estás hablando conmigo. Ese vicio te saca los ojos. Claro, ese vicio te hace... te lo saca. Sí, y luego andas haciendo frases motivacionales, pendejo. Entonces, lo que te quiero decir es, si hablamos del normalito, yo creo que todo es normal, o sea, tú estás con tu pareja, ¿no? No, a ver, a ver, yo ahí quiero frenarte. ¿Por qué razón? Porque una vez que tú no eres actor o actriz de esta industria llamada Nopor, no estás haciendo Nopor, estás haciendo cualquier cosa. ¿Por qué te estoy diciendo eso, idiota? Es que tú ya estás poniendo un ejemplo y yo no soy actor. ¿Tú piensas que te estoy mandando a grabarte? Sí. No, digo que vean. Ah, te sentaron un rato ahí, oye, vamos, mira, oye, hasta para cagarnos de risa, vamos a ver, mira, estos manes, porque... Claro. Que esa es la otra. El Nopor te vende una idea que es completamente errónea. Necesitarás un pedazo largo de madera. Manes que duran como 85 minutos. Cuando lo normal son 25 segundos, o sea, es... Es... Gilead, Gilead te está mirando muy mal. No, me confundí ese esco, mi... Sí, claro. No, 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 pero más allá del tiempo me refiero a... Todas estas fantasías de... Llega el... Llego el de... El plomero, el plomero. Llego el de... No, el día no es el plomero, usted llega el de... El delivery. El delivery. Y va y te lo comes y qué sé yo. Esta cosa es real, hijo. Ahora sí, tú, ¿cómo ves el tema del Nopor? ¿Ves Nopor? O sea, sí, yo lo veo como un tema muy... O sea, para mí no es así como... Me voy a preparar ahorita. Ahora sí aprovechar el tiempo. Espero que nadie esté. Uy, mañana me quedo solo, mañana... No, ¿me entiendes? Es súper... Es súper así de... Muy normal, social. Así como cuando uno dice, uno es bebedor social. No, llego de la misa y pongo un... No, pucha. Hasta poco. No organizo mi vida para verlo. No es primordial. Sí, no lo he visto en años, está todo bien. No es que un chuta hace años que... No, no. No pasa nada. Si lo veo, no pasa nada. Pero lo haces con qué objetivo, por ejemplo, cuando ves. ¿Qué sensación? De calentar la merienda. Uy, ¿te está llorando? Es que es vulgar este higüe, puto. Mi amor, cállese, carajo. ¿Pero te parece que es una industria que está bien? Sí, para mí está bien. Dentro de lo normal. Dentro de lo normal. Tríos, orgías. Rico. Ya, o sea, para mí también está chévere eso. La cara, no me mires así. ¿Cuál es tu límite? No me mires así como chilindrina, travelina. Porque, por ejemplo, había unas películas, las películas viejísimas de la chicholina donde la man hacía la chicholina. Tú no sabes, eres muy chiquito. La chicholina tenía videos, no, con caballos, por ejemplo. Qué asco y huevo. Ya, no, eso ya está mal. Porque eso ya pasa a ser zoofilia. Ya es una aberración para mí. A ver. Tríos, orgías, todo. Cuando todo, o sea, pueden ser 20. Pero están haciendo lo mismo. Los 20 están haciendo lo normal. Solo que son 20 encerrados en un lugar. Pero si ya son 20, llama, lamparotas, metiendo ese pepino. Ya, pero, por ejemplo, si ves una man con una man, o sea, dos mujeres, como que no te matan. Yo sé a tu pregunta y sí. O sea, yo creo que todos funcionamos así. Por algún extrañazo. Ya, y si ves a un hombre con un hombre. Yo me voy corriendo, me voy corriendo. ¿Te acuerdas cuando vimos? A ver, confesémoslo aquí. Confesémoslo ahorita. Tenlo de la confesión. A ver, el tenlo de la confesión. Un día, hace, chicas, ¿qué? Ocho, nueve años atrás. Más o menos. Más o menos. Se corrió el rumor de que el Power Ranger rojo. Se había hecho actor porno gay. Y nosotros, ¿cómo? Nuestro Power Ranger, ¿no? Pues el tiranosaurio. Es imposible. El Gordo, Víctor y yo. Llegamos a la casa de Víctor. Abrimos la laptop de esa HP. Mandamos a mi mamá arriba. Estaba llamada. La barajamos ahorita. Mi eterno bebé. ¿No quiere un cafecito? No. 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 Váyase. Váyase. Y apagamos las luces. Entonces nos preparamos para... Porque no nos vayamos por ese lado de que... Ay, nos preparamos. Si no, que era como... Ay, con esa mentira. Ese video no existe. Abrimos. Y vamos a hacer morfosis. El tristerio te iba a entrar a la cueva. Lo buscamos. Estúpido. Cuando, pum, un cuarto. El plano ahí. Entra efectivamente Jason. Que después salió que no era él. Era un man igualito. Pero igualito. Pero igualito. El que hacía de Jason después salió en una rueda de prensa diciendo que no era cierto. Y estaba gordo el man. ¡Tiranosaurio! Entonces estaba la cama. Pum, y entra Jason. Con ropa aún, ¿te acuerdas? No, era como una toalla. Lo recuerdo. Con una toalla aquí como con los varones... Y se le veía el guasamayete ahí. Y de repente, plum, se saca la toalla. El Power Ranger desnudo. Pero sí tenía una buena espada de poder. Maldito y sensual desgraciado. Como varón. Como varón teniendo una buena espada de poder. Jason, this is your power sword. Entonces, el hijo se trepa en la cama. Ponen cuatro. Nos empiezan a enseñar cosas. Y nosotros, chamas... Empezamos así y estamos así. Cuerpo con pelo ya. Cuando entra otro man. Entra el otro man. Entra otro man. Pum, y se para al lado. Y nosotros... Aquí voy. Cuando pum, pum, lo coge. Y nosotros... Pero de una. Le mandó el sordo. Lo dejó sordo. Lo dejó sordo. Lo dejó sordo. Oye, no lo hubo, no hubo que se besante. No, eso morfosis de una se transformó, papi. El patrullero adentro. Pero antes de salir corriendo ese rato nos quedaban mirando los tres como... ¿Le vamos a ahogar? No, chucha. Y ahí sí salimos corriendo. Salimos corriendo. Se fue corriendo de su casa. Asustado. Con un pánico anal. Y nadie. No nos hablamos en tres días. Vamos a decir. Re incómoda la situación. Siento yo que cuando tú ves Nopor, te sientes en la película. Digo yo, basándome en esa teoría, entonces, al ver dos hombres y a ti no gustándote los hombres... Claro. Es raro. ¿Tú sientes cuál eres tú, Jason? O el patrullero. O el patrullero. Oye, tengo que hacer una confesión, papi. ¿Qué? Hubo una época. ¿Tú te acuerdas de esos lentes de VR? ¿Viste porno ahí? Sí, porque salió, como se pusieron de moda, el VR. Empezaron a lanzar Nopor en ese formato. Rico. Yo vi una. Y era como, me lo puse y estaba viendo así una pared. Y escuchaba. Y yo... Estaba buscándolo. Sí, yo era totalmente loca. Alecita empezó a caminar y llegó a la sala el de la mamá. No, no, no caminé. Te hago el cuarto. Cuando me doy la vuelta y atrás mío una man así. Y estaba pero ahí. Oye. Oye. Esa nota en las manos incorrectas de algún man que sea adicto al Nopor. Era demasiado... O sea, tú hacías así y la man estaba aquí, así. Solo que no sentía. Ah, tú eras parte de él. Tú eres él. No. Rico. Ah, no la idea de ver cerca. No, está grabado así. Pero qué bueno que compraste el de él. No. Y no el de ella. Luego a Alecita buscándolo y dice, ¿por qué estoy...? ¿Por qué me duele la rodilla? ¿Por qué me duele la rodilla? A ver, Víctor. Esta es una pregunta que seguro, después de haberme advierto tanto, la gente también nos va a querer hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos Nopor? Tú. ¿Cuándo fue la primera vez que vimos? Yo vi por error. En un Betamax. ¿En la prehistoria? En la casa de un tío político estaba el único Betamax. ¿Y de qué partido era ese? No, no, el man era partido... Este... ¿Cómo? ¿De qué partido? Ah, pensé que estaba hablando de otra costa. No, sí, tío político porque era el depocho de mi tía, pues mamá de Virgas. Así se dice. Ah, no era político, el man. No era un político. Tú recién te estás enterando que se dice así. La ignorancia que yo he visto en sus declaraciones es total... La mamá de Gillian, además de ser tu suegra, ¿qué es? Misu. Además de ser eso, ¿qué es? Un sinónimo. No vas a decir suegre porque te tiro esa huella en la cabeza. Digo, mi suegra es mi suegra, pues. Pero es tu mamá política. Gillian no le quiere compartir, pero así es. Tu cuñada, además de ser tu cuñada, ¿qué es? Mi hermana política. Eso. Yo soy el tío político de Emanuel, el sobrino de Gigi. Exacto. Eso tenías que haber aprendido de tu escuela particular. No aprendiste. Bueno, la cuestión es que no puedo. Hoy también tuve una clase con una mujer que no puedo hacer. Tengo que contarlo aquí. Ay, Dios mío. Jessica me manda un mensaje en la mañana y me pregunta, porque vamos a estar en Buena Fe, vamos a hacer show en Buena Fe. ¿Cuándo? 29 de julio. 29 de julio. Para nuestro show en Buena Fe, lleguen temprano porque los parqueaderos de caballos se agotan. Ya lo tienen visto. Ya lo tienen visto, mi gente de Buena Fe. Escucha esto, Jillian. Ven acá, ven acá, ven acá. Jessica me pregunta en la mañana y me dice, Víctor, te puedo hacer una pregunta. ¿A qué ciudad pertenece Buena Fe? Buena Fe es un cantón. Gracias. Es que esa gente poblerita se entiende. Yo le respondí lo mismo. Es un cantón. Sí, pero ¿a qué ciudad pertenece? Porque Guayaquil no es. Digo, Guayaquil y Buena Fe, aunque te cueste pensar, son lo mismo. Son cantones. Férense que Guayaquil es una ciudad por su desarrollo exponencial. Es una provincia. Ya, pero entonces, ¿qué es? ¿Los Ríos o qué? Digo, así es. Se puso brava porque le dio una explicación larga, pero precisa para entender que hay cacerillos, recintos, parroquias, cantones. Tú sí entendiste, ¿verdad? Sí. Vengo a defender. Ella fue a la escuela. ¿La escuela pública? Jessica viene a defenderse. En mi defensa, yo le estaba preguntando porque necesitaba encontrar un Airbnb, que para Víctor no existe en Buena Fe. Y sí existe. Y sí hay. ¡Guau! Y yo buscaba Buena Fe y me salía Buena Fe Montalvo, Buena Fe Guayaquil. Y busco en el Google Maps, Buena Fe y me sale como que en la línea limítrofe. No me salía ni más allá ni más acá. No sabía dónde era. Y por eso le preguntaba a qué parte pertenecía para saber cuándo era. Pero está bien porque no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunte. La verdad, las cosas como son. Muy bien. Gracias, mi amor. Entonces, volviendo al tema. Mi tío político que no era ni de la 6 ni de la 10. Él tenía un Betamax ahí y nosotros nos encantaba ir a poner el... Él no dejaba que nosotros veamos películas. Nosotros rentábamos en el videoclub. Yo ya te he explicado cómo funciona el videoclub. Habíamos rentado. No me acuerdo qué pendejada era. Quise poner la película y vi que había una ahí. Y puse play. Y estaba andándose matraca. Que daba miedo. Y aparte que ahora se graba en video. Cuando se hacía no. Porque cuando yo era chiquito era cine, pues papi. Siempre era una parodia de una peli famosa. Yo tenía unos 8 o 10 años cuando vi eso. Claro, fue sin querer, obviamente. Entonces, el no porque veía a este man era no por ochentero. Lo que abundaba ahí era el pelo, mijo. En todo el cuerpo del macho, en todo el cuerpo de la hembra. Era de Drácula. Te voy a chupar la sangre. Las chicas tenían que tomar el líquido en vez de chupar la sangre, ¿entiendes? Porque ellas eran las vampiras. Y solo así poder seguir viviendo. Como eran películas, tenían que esforzarse por la trama. Joder, esto sí es cine. Esa fue la que vi, me asusté, apagamos. Pero eso, años más tarde, nos despertó la curiosidad. Y fuimos como revisando el cajón de este tío que no pertenecía a ningún partido. Abrimos y resulta que el pana tenía una colección. Ya, tú, ¿cuándo viste por primera vez? Lo que yo recuerdo es que también fue como por medio accidente. Uy, no voy a contar esto y mis papis ven. Eso, eso, eso. Juanita, pare, pare, pare ahorita. Entonces, en el cuarto de mi papi tenía el modular con el televisor y toda la vaina. Nosotros éramos creo que un poco más aniñados porque mi papi tenía el televisor que viene con VH. ¿Te acuerdas de eso? ¡Claro! El Panasonic que venía rabo, era más gordo porque venía con VH. Nunca tuve ni VH, ese era prestado. Bueno, entonces, mi papi tenía una caja de muchas cosas. Y ahí descubrimos una película. Desde la portada estaba todo mal. Me atrevo a decir que era como una playa, un yate, un bote, algo así. En esa época tenían cosas con los botes, creo. Y hasta ahí fue accidente. Ya el insertarla en el VH, ese ya no fue accidente, fue curiosidad. Pero que eres un pequeño pervertido, ¿no? La curiosidad. Y yo la puse y tenía como 15 mujeres y el man con todas. ¡Guau! Así, y yo así. ¿Cuántos años tenías? Calculo, unos 11. ¿Y te la viste toda? 11. No, no, mis papás estaban ahí. Yo subía a ver algo. ¿Estabas con tu hermana? No, 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 estaba yo solito. Yo subía a ver algo. Me mandaron a ver. Cacha, que mandas a ver algo al bebé y se demora. Así, y yo la saqué, guardé y bajé. ¿Y te viciaste, no? No, no me envicié. Te cuento que no me envicié. Les pasaron otro tipo de cosas, pero no me envicié. ¿Pero y cuándo volviste a ver, por ejemplo? Con el Windows 2000. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, en Internet! ¡Ay, en Internet! Ahí yo me pasé a Internet. Lo Turro de Ahora, según yo, si quieres ver, ya está todo. Ya nada te sorprende. Ya no hay sorpresa. Claro, y es como, por lo que entiendo, son clips, van directo al... No hay historia. Decepcionante. Mira, yo me acuerdo una que... Si me voy a dar eso, porque me acuerdo cómo se llamaba. Los Pinjapiedras. Los Pinjapiedras. Los Pinjapiedras, algo así. Ya, era todo en croma. La casa de los Picapiedras. El vestuario íntegro de los Picapiedras. Y la historia era sencilla. Pedro estaba con Vilma. ¿A dónde vas, mi amor? No, voy a encontrarme con Pablo en la... Los Búfalos Mojados. Se iban al club de Los Búfalos Mojados. Y pac, paralelamente vemos a Pablo despidiéndose de Betty, que va a buscar a Pedro. Y entonces Pedro llega y se la manda a guardar a Betty. Y Pablo llega y se la manda a guardar a Vilma. Guarda a Dina. Lo que me da risa era que Pablo no era chiquito. Pero cuando estaba en Two Shot con Pedro, se notaba que estaba agachado el mando. Bien acuadito, igual, tratando de hacer bien la tarea. Pelos rubios, no pintados. No peluca, pelo pintado, o sea, bien. Y se encontraban en Los Búfalos Mojados. Todas las películas tenían como una misma estructura. La clásica orgía. En Los Búfalos Mojados eran todos contra todos. Betty fue a casa de Vilma e hicieron su baño. ¿Cómo se acaba? Pedro regresando a su casa. Pablo regresando a su casa. Pablo teniendo su movida con Betty, con su mujer. Y Pedro su movida con Vilma. Créditos y se acabó. Todo pasaba en un día. Entonces yo decía, estos manecos, estos palos se pegaron en un solo día. O sea. Marico, fue como unos cinco. Y ahí me acuerdo que me vi una que se llamaba Don Pichote de la Mancha. ¿Qué? Esa era animación. A mí no me gustan las animaciones. Pero era chistosa. Porque en vez de tener una lanza, que tenía su Pichote de la Mancha. Y se la puso a Dulcinea. Se peleó con los molinos con esa cosa. Se la puso a Sancho Panza. Se la puso al burro de Sancho Panza. O sea, pero era divertida. O sea, la animación era muy divertida para la época. Capaz ahorita la veo y es un plomazo. Pero en esa época yo era así, wow, qué increíble. Mira Don Pichote de la Mancha. Yo vi una. Escúcheme, me hiciste acuérdeme. Me hiciste bloquear una. En blanco y negro estaba. La vi en Teleamazon. No, estás loco. Es imposible. A las 3 y 50 de la mañana. Pero es la 2X. Daban saludos para la flaca Arellana y para todos los ejecutivos de Teleamazon. ¿Qué ustedes en la madrugada pasaban? Yo me llamo el culión. Yo me llamo el pichón de la mancha. ¿Cómo es? Don Pichote de la mancha. Don Pichote de la mancha. Escucha, concha. A las 3 y 50 de la madrugada yo prendí mi televisor y por accidente una vez más, pum, paro en una película. La mujer estaba desnuda caminando en la sala y el hombre le iba persiguiendo. O sea, ella como que lo había seducido y lo estaba persiguiendo. Yo me quedé. Empezaron a besuquearse, todo, pum, 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 pum. Empezaron a tener relaciones súper fuertes y chéveres, bacán. Hasta que de repente, como que no recuerdo un lapso y pum, recuerdo que estaban teniendo relaciones dentro de una lavadora. ¿Espera qué? ¿Cómo es posible este suceso? Pero la lavadora es donde se mete la ropa por arriba, no por acá. No la lavadora de tambor con la lavadora prendida. Se mueven y eran adentro de la lavadora. Y eso me pareció demasiado creativo. No, y no es que de chiquito, sino que después yo crecí con eso de... Tengo que comprar una lavadora. ¿Será posible? Le hicito sin pareja trepar la lavadora. ¿Puedo contar unas cosas corosas? ¿Puedo contar? ¿Puedo contar cuándo dejé de ver? Era un man que estaba con otra chica, una pareja, un hombre o una mujer, en la carretera, sobre un convertible. Entonces el paisaje era hermoso de día. Si pasaban los carros, los manes seguían en su movida. Todo bien, porque bueno, tú dices ya, una vez que ya entra, ya no ves. El man le sacó todo lo que tenía. Y se empezaron a embarrar. Y no pude más. Y de ahí, yo creo que ya no volví a ver hasta que ya tuve, digamos, una pareja y vi como por recreación. Pero si tú me preguntas ahorita, yo debo tener años que no veo no por. Ya sé desde cuándo no veo. Desde cuándo. Trabajaba con un gran amigo. Ese man. ¿Él almorzaba? ¿Él almorzaba? ¿Tú lo veías así? Estábamos en el estudio, me estaba comiendo aquí en el escritorio. Y el iPad, el iPad ahí. Y estaba con audífono. Y veía cosas cada vez más raras y lámparas. Y él me hizo ver el de la... ¿Cómo era? Two girls, one cup. Ya. Que, por cierto, ya le vamos a hacer un reto a Jessica que nunca la ha visto. Solo queremos ver la reacción de Jessica. A ver, Víctor, yo tengo una pregunta puntual. Si tú fueras actor de la industria no por. Que es un sueño que hemos tenido todos de chiquita. ¿Cómo te llamaría? Big Rocco. Siempre me pareció que Rocco es bacán. O sea, para ti Rocco y Blasti son actores no. No, sino ya que ellos son de ahora. Yo te digo, en esa época, todos estos manes eran como Rocco. Ahorita ya que es el niño polla, el calvo de ni sé qué. ¿Cuál sería tu nombre? Yo te digo, Anacombraya. 25 segundos de felicidad. 25 seconds, skinny. No, skinny. Yo siempre he querido llamarme skinny. Skinny Pete, de Breaking Bad. Skinny Pete, yes. Pueblo, mira, tú tienes un actor porno favorito. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque un hetero no puede tener un actor porno favorito. Eso es homofobia. Eso es algo cierto. No es homofobia, es mi lógica. No, lo que pasa es que, a ver, ahora ya no hay actor. Tú tienes actor porno favorito. No, a ver, te explico. ¿Tienes actor porno favorito? Claro. Ya, me preocupo. No, no te preocupes. Se llama Ron Jeremy. Ay, yo lo conozco. Y Ron Jeremy fue la estrella. Mira, mira. El capo. No, mentira. El man era un duro, mira. Fue tan famoso que es conocido. Él tiene nombre. Yo te pregunto, ¿qué otro actor ha logrado el nombre que era invitado a las alfombras rojas de los grandes premios en los Estados Unidos? ¡Wow! El man es una estrella, ¿entiendes? Ok, ok. Tú nunca tuviste actor porno conocido. No, actriz sí. Y aquí la tengo. A ver, tengo dos. Una es colombiana, que se llama Esperanza Gómez. Ya, ¿por qué se convirtió en tu actriz favorita? Soy fan, aquí está. Está con ropa, así que calma. Cha madre, me vas a hacer confesar cositas. Porque ella maneja el Spanglish. Me encanta el Spanglish. Me encanta que la película empiece en inglés, do you happy? Y aparte lo habla así, super do you happiness of course, Sofía Vergarazo, maldito. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Y sigue trabajando o ya no? No, ya no. Ya ella tiene su propia página, es empresaria. Toda la película está en inglés, está en inglés y de repente cuando ra entra el patrullero. Ya ella así, ella así, dale, sí, papi, eso, eso. O sea, ya es como... Ya viene lo latino. Sí, me da algo lo latino. La otra, ella es señorona, es madura. Déjame verla. Aquí está, primero a ellos. Lisa Ann, es muy buena actriz de... ¿Qué defines como que es una buena actriz para esto? O sea, ella es mejor actriz que Esperanza, dices tú. Sí, ha hecho unas de donde ella es policía. ¿Y tú crees que es policía? Claro, doctora, doctora. Es actriz de método entonces ella. Actriz de método, me meto todo, me meto todo. Escúchame. ¿A qué voy? Por ejemplo, yo tengo favoritas de ella, profesora. Te hace, no sé si utilizar la palabra sentir, pero te hace como que sentir así como... O sea, ese man se está comiendo a la profesora. No, no son los planos, no es la dirección. No, es ella. ¿Rico? Porque tiene otras donde ella es madre. Esa, ya, eso sí lo voy a confesar, esa es mi favorita. Donde ella es mamá de un chico. El chico invita a su compañero a jugar PlayStation. Y ella sale, pero... O sea, mamá, lámpara, ¿no? Sale y les ofrece sándwiches. No te voy a invitar a mi casa, nunca más. ¡Calla con Cheto, no! ¡Poli! Y entonces ella, en una, se va y como que lo llama así. ¡Víctor! Es el hijo de ella. ¡Víctor, ayúdame! Mira el ejemplo que pone. Y Víctor... Perdón. Y Jordi, Jordi, que es el hijo, está ocupadísimo, concentrado, jugando play. Y le dice a su amiguito. Anda, ayuda a mi mamá, tú, yo, esta partida no la puedo perder. Y él, bueno, así súper tímido, no, amigo. Y pasa de todo. Ojo, no son niños. Son nosotros haciendo rebelites. Ya, mi actriz favorita, esta es pelada, se llama Carolina Abril. Me pareció interesante que hicieron un reality, no, porque se llamaba La Casa de Nacho Vidal. Y ella creo que fue la ganadora. Fue como que, ah, mira, una ganadora. Y ahí como que la vi, pero, ojo, te digo algo. Ahora también hacen reality. Te digo algo, sí, sí. Si me preguntas si yo he visto un video no por de ella, no. Me parece bacán, porque la man empezó a trabajar en el no por, y luego se fue a Twitch, y luego conectó con OnlyFans. Y la man se salió de la industria, y creo que sigue haciendo no por, pero solo ya para su contenido. Claro, monetizó por acá. Monetizó por acá. A eso se le llama estrategia. Entonces la man hace no por, pero hace otras cosas. Bueno. Guau, qué confesiones, chiquitín. He aprendido, he soltado, he dejado ir y he confesado. Y no nos juzguen. Esto es, como siempre hemos explicado, de que va, es una conversación entre dos amigos. Y estamos conversando de las cosas que hacíamos antes, ¿no? Son tu dios. Vámonos despidiendo. Chao, chicos, chao. Que tengan un bonito resto de semana. Así es. No se olviden que vamos a estar el 13 en Connecticut, el 14 en Nueva York y el 15 en New Jersey. Y de ahí nos vamos a Buena Fe, el 29 de julio. De julio. Y de ahí por primera vez, primera vez en la capital. En Quito, el 17 de agosto. En Quito, así que se vienen muchísimas fechas más que estamos alistando para ustedes. Y fue un gusto, no se olviden de compartir, darle like, comentar aquí, coméntenos. Coméntenos qué nombres nos pondrían si fuéramos actores Noport. ¿Cómo se llamaría Jessica? Si fuera actriz Noport. ¿Y cómo se llamaría Meli? Melisa. Meli se llamaría Lechocita. ¿Cómo le pondrías a Jessica? Fue Blanquita. A Jessica. ¡Uy! Milky Baby. Choco Baby, una cosa así. Milky Baby suena... Milky Baby suena más malandro, más sucio. Más de que quiero ver. Chau, este, chau, chau. No se olviden de donar porque se han olvidado de donar. Ya no están donando nada. Vamos haciendo Noport nomás. No, 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 no. Qué ideas, chau. Jessica, mira, 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 ahí, ahí, ahí. No. Mira, mira, un poquito. No, no, no. Jessica, mira, mira, mira. Mira. Mira, Jessica. No, pues, no, no, no. Jessica, que tiene... Ah, Victor, ya, ya. Ya, quita, quita. Es horrible. No, 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 no. A los tres, vomité. Y, Victor, ¿por qué te desnudas ni bien? Terminamos de grabar. Faltará. No, no. Faltan los otros, faltan los otros. Fíjole.